Son las 7 de la mañana, 10 minutos y quiero darle la bienvenida a Aviala, al abogado constitucionalista Israel Quino que está con nosotros. Doctor, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Estimado Milton, muy buen día, agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Aviala en todo el país. Muchísimas gracias a usted por compartir estos minutos con nosotros. Arrancamos de inmediato. La determinación que asume el juzgado primero de sentencia anticorrupción, doctor, de dejar sin efecto el auto de apertura de inicio de juicio oral, ¿estuvo enmarcado en las reglas, en las normas nacionales? Por supuesto que sí, Milton. Era importante que puedan sanear el señalamiento de auto inicial de juicio porque existían aparentes irregularidades, por supuesto, que han sido objetadas en la vía incidental y también presentando otros recursos como las excepciones por la parte técnica, la defensa jurídica de la ex senadora Áñez. Y el tribunal primero de sentencia ha actuado en cumplimiento de la ley. Creo que es una muestra importante para el país porque se está actuando de manera solvente, de manera imparcial, objetiva, respecto a la independencia del poder judicial que hoy, luego de tantos cuestionamientos, es importante hacer prevalecer. Aparentemente o con gran probabilidad de esta decisión no les gustan las partes procesales, pero las partes procesales se están sometiendo al debido proceso, se están sometiendo ante una autoridad competente y que las decisiones de este tribunal deben ser respetadas. De aquí en adelante, ya serán en los siguientes 20 días hasta 45 volverán a realizar el señalamiento de auto inicial de juicio y esta es una señal pues que todo el pueblo también está expectante a lo que se vaya a decidir porque el juzgamiento en la vía ordinaria es un hecho trascendental y descarta la tesis del juicio de responsabilidades. Doctor, hablemos ya acerca de los argumentos que hemos ido conociendo por parte de ambas partes, valga la redundancia, hablemos de los acusados, que ellos alegan que ha existido en nuestro país un vacío de poder y que por eso es que se dio la supuesta sucesión constitucional. ¿Existió vacío de poder en nuestro país? En absoluto, Milton. Ese es un argumento que cae por su propio peso porque así hubieran renunciado la presidenta de la Cámara de Senadores, expresidente de la Cámara de Diputados, estas renuncias deberían haberse leído en el Pleno y ser aceptadas. Si la renuncia era al cargo, debería haberse recompuesto la mesa directiva. Si la renuncia era a la función legislativa, entonces todavía debería haberse procedido vía Tribunal Supremo Electoral. A pesar que hubiera renunciado formalmente la expresidenta del Senado, si hubieran leído su carta, inclusive hubiera renunciado a ser senadora a la función legislativa, se habilitaba la suplencia de esta senadora. Así todo el movimiento al socialismo, todos los legisladores titulares hubieran renunciado, igual hubiera existido la posibilidad de habilitar suplentes. Entonces la tesis del vacío de poder es incongruente porque por la ausencia física de legisladores no se puede asumir la ausencia plena del vacío de poder, como ellos le denominan. Eso es por supuesto una incongruencia. A lo más que debió realizar la ex senadora Áñez es convocar a una sesión de plenario y con el quórum reglamentario recomponer la mesa directiva o elegir una nueva presidenta o un nuevo presidente, por decirlo así. Lo único que hubiera podido alcanzar a ser el cargo de segunda ex vicepresidenta que tenía la señora Áñez era convocar una sesión de quórum con el reglamento debido para elegir una nueva presidencia. No lo hizo, convocó una sesión sin quórum, se autoproclamó primero la presidencia del Senado, luego baja al hemiciclo, hace lo mismo convocando a una aparente sesión de plenario que se instala sin quórum. Pero tampoco fue porque los legisladores de ese momento, de la primera mayoría legislativa, no quisieron asistir. No los dejaban ingresar a Milton y existe el registro fáctico de este hecho donde efectivos policiales les prohibieron entrar al hemiciclo. Entonces no se puede hablar de vacío de poder cuando los legisladores sí estaban presentes, pero se les ha impedido acceder a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Paralelamente a este argumento, doctor, hemos escuchado ya por parte de los acusados que esto se dio en el marco de la convulsión que vivía nuestro país. ¿Es posible vulnerar las leyes e incluso la constitución política del Estado bajo el pretexto de que hay enfrentamiento en el país o que el país está viviendo un momento complejo? Al contrario, Milton, esa es una tesis que quebranta el propio Estado Constitucional de Derecho bajo el cual estamos. Si hubiera momentos de crisis política, si hubiera momentos tan complejos que vivimos en el denominado noviembrismo, como bien le llama el vocero presidencial Jorge Richter, entonces pues la decisión de quienes en ese momento no estaban representando al pueblo, que son los diputados y los senadores, allí reside la soberanía delegada, debieron ser ellos quienes definan el futuro político del país, no una reunión de dirigentes políticos en una universidad acompañados de la iglesia. Esos dirigentes políticos, donde inclusive estaba un expresidente, no tenían ni medio diputado en la Asamblea Legislativa, ni cuarto senador en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo se arrogan las representaciones del pueblo y además definen el futuro político dando órdenes a los comandantes militares? Eso es quebrantar el orden constitucional, eso es atentar a la institucionalidad democrática, pero además haber propiciado en la vía de la recomendación por quien aplica una sucesión inconstitucional es la señora Janine Áñez. Entonces, estos elementos de Milton no tienen otro nombre que resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, delito por el cual está siendo acusada la ex senadora Áñez en su condición de ex legisladora y un grupo de ex comandantes militares. Entonces, creo yo que este es un elemento que debe sentarse de una vez un precedente muy importante porque el mensaje tiene que ser muy claro al pueblo boliviano y a cualquier grupo que a título de autorrepresentación del soberano genere este tipo de actos de desestabilización. Si no se sienta un precedente respecto a la comisión de estos ilícitos en Milton, pues cualquier grupo de personas se arroga las representaciones, tiene llamadas telefónicas a ex comandantes y golpean, generan otro golpe de Estado y nuevamente interrumpen la vida democrática en Bolivia. Entonces, creo que ese no es el camino. Luego de la reconquista en el 82, lo que nosotros y todos, por supuesto, apostamos es convivir con las reglas constitucionales en democracia. Doctor, haciendo referencia precisamente a las vulneraciones a la Constitución Política del Estado, el fin de semana el vocero presidencial decía que son nueve las que han sido vulneradas. ¿Podemos mencionar algunas, por favor, de estas normas que han sido vulneradas desde la Constitución Política del Estado? Sí, son prácticamente un ordenamiento jurídico en el rango de ley, pero además respecto a la Constitución Política del Estado. La primera incongruencia, la primera irregularidad, Milton, en el 108 de la Constitución, dispone para que es un deber, un deber de cualquier ciudadana o ciudadano, respetar la Constitución Política del Estado. ¿Y qué dispone la Constitución cuando emergen estas situaciones en las cuales un presidente o un vicepresidente renuncia al cargo? ¿Cómo aplicar la sucesión presidencial? Entonces, de manera inmediata, cuando uno revise el mecanismo de sucesión presidencial dispuesto en la Constitución, va a encontrar varios artículos 167, 68, 161, respecto a cómo se aplica la sucesión presidencial. Y aquel servidor público, 234 de la Constitución, que incumple el mandato, que atenta a la institucionalidad democrática, entonces está incumpliendo el mandato de la Constitución. La Constitución Política del Estado, Milton, dispone que, ante una imposibilidad, ante una ausencia definitiva del presidente del Estado, asume el vicepresidente. Luego del vicepresidente, en el caso de que también renuncie o no pueda ocupar el cargo en ese nivel de decisión política, como representante en sucesión presidencial, lo hace él o la presidenta del Senado. Si en este cargo tampoco ocurre esta decisión, pues recaerá en el presidente de la Cámara de Diputados. Ese es el instituto de la sucesión presidencial. No puede entenderse de otra forma. Este mecanismo de la sucesión presidencial, Milton, además ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 052, quebrado 2021, que además dice que si no están estas cuatro autoridades, en ningún momento podrían ocupar las sucesiones camarales. Es decir, nunca va al vicepresidente, al segundo vicepresidente del Senado o de diputados. Solo es ipso facto a la presidencia de ambas cámaras. Entonces existe todo un cuerpo normativo jurídico que hoy está en vigencia, que lo dispone la Constitución Política del Estado, y todo esto se ha quebrantado. Por eso decimos, esas acciones criminales, porque no se puede entender de otro tipo, así lo dispone el Código Penal, es un ilícito cometido, tiene que ser debidamente sancionado. No podemos en el país volver a vivir momentos de, primero, incertidumbre respecto a cómo se aplica la Constitución, y que un grupo de políticos, porque no son representantes del pueblo, asuman el poder con apoyo de las armas, de las fuerzas combinadas, policía y fuerzas armadas. Entonces, eso es muy grave. Y esperemos que, respetando las garantías procesales del debido proceso y la presunción de inocencia, en un par de meses cuando se instale el juicio oral, pues la justicia actúe con la mayor objetividad y la imparcialidad. Y si identifica responsabilidades penales, pues que sancione con todo el rigor de la ley penal. Abogado, hablando acerca de los que participaron en todo este proceso, si bien la figura visible o quien fue puesta para asumir este cargo fue Janine Áñez, detrás, lo decía usted, existían muchísimos políticos, incluso expresidentes, que tuvieron mucha participación en esto. Y hay asambleístas y representantes nacionales que se están pidiendo que estos actores, que fueron los ideólogos, llamémoslos así, de lo que ha pasado en el 2019, sean incluidos en este juicio que se viene desarrollando, en este juicio oral, que se va a desarrollar en poco tiempo más. ¿Esto es posible, doctor? ¿Se puede incluir a estas personas en el proceso oral por el caso golpe de Estado 2? Tomando en cuenta que incluso ahí se ha dado a conocer declaraciones del expresidente Jorge Quiroga, que decía, yo he hablado con las Fuerzas Armadas para que el expresidente Evo Morales salga del país. Entonces, son declaraciones de ellos mismos en referencia a haber vulnerado, por supuesto, la Constitución. ¿Se puede incluir a ellos en este proceso? A confesión de parte, relevo de prueba, Milton. Lo ha dicho de manera pública el señor Quiroga y deberá también asumir sus responsabilidades penales ante la justicia boliviana. El hecho que dos excomandantes militares, como el caso de la Armada, pero principalmente el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, va a ser determinante. ¿Por qué razones, Milton? ¿A quién dio las instrucciones el señor Quiroga? Lo dijo públicamente y no solamente esos días aquí en La Paz, luego lo expuso inclusive en un evento público. ¿Qué facultades constitucionales tiene un ciudadano civil, como el señor Quiroga, de dar órdenes a un exmilitar, un excomandante? Recordará usted que además de este excomandante, se instruyó la prohibición del uso del espacio aéreo boliviano a ese avión mexicano que tenía que ingresar en un primer momento. Bajo ese excomandante también se prohibió ya usar el avión presidencial. Existe una serie de irregularidades jurídicas que rayan ya en lo ilícito, que el Ministerio Público tiene que investigar con la mayor objetividad. El hecho de que ese excomandante hoy se declare culpable, está reconociendo su delito y está diciéndole al país, yo, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, he sido parte del golpe de Estado, he vulnerado la Constitución cuando juré defenderla, no hice caso al Capitán General del Estado, vulneré el procedimiento, atenté contra la Constitución y las leyes, contra la propia ley orgánica, las Fuerzas Armadas. Eso le están diciendo estos excomandantes militares. Y ello, por supuesto, puede generar, ya sea en este o en otro elemento, o en otra acción, Milton, responsabilidades penales contra los, llamémosle entre comillas, las negociadores del futuro político del 2019 en Bolivia, sin tener representación en el legislativo, donde reside la soberanía del pueblo. Entonces, todavía falta mucha tela que cortar, esto es un primer momento, y lo importante, Milton, el hecho que la exsenadora Áñez se esté sometiendo a un juicio oral, es trascendental, porque elimina, de hecho, la tesis del juicio de responsabilidades. Entonces, es un elemento, por supuesto, estructural, en razón del juzgamiento de la exsenadora Áñez. Doctor, ya para ir cerrando, a raíz de este tipo de declaraciones de expolíticos, ¿será que ya hay dos de los acusados que han determinado o han decidido someterse a un proceso abreviado, que esto es admitir culpa? Así es, Milton, esa solicitud, porque la hacen de manera voluntaria. El procedimiento penal no dice que se les obligará o se verán obligados a aceptar la culpa. No, al contrario, las reglas del procedimiento penal, las garantías jurisdiccionales dispuestas en la Constitución, presumen la inocencia del encauzado. Además, le dan la oportunidad de que se defienda ante sus juzgadores. Y si están omitiendo, le están diciendo a la justicia boliviana, no quiero ir a juiciar porque he cometido el delito y he quebrantado el orden constitucional en Bolivia en mi condición de excomandante general de determinada fuerza militar. Entonces, están asumiendo su culpabilidad y con ello su responsabilidad penal. Entonces, va a ser este mismo tribunal de sentenciamiento que los sentencia de manera inmediata. Por eso se llama procedimiento abreviado, que no van a ir a juicio ellos. Apenas se reinstale, inclusive puede convocar antes del señalamiento del juicio oral, porque ellos no quieren ir a juicio oral. Entonces, antes del señalamiento del juicio oral, pueden solicitar, como ya lo han hecho, y pueden definir ese tribunal de sentencia, sentenciarlos en virtud a también lo que el Ministerio Público ha valorado, en virtud a los elementos, a los ilícitos por los cuales están siendo acusados. Entonces, probablemente, también en los siguientes días, haga noticia, ya no la solicitud del procedimiento abreviado, Milton, sino la sentencia contra dos excomandantes militares en Bolivia. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala. Usted lo decía, es un tema muy amplio el que se tiene a partir de este proceso por el juicio golpe de Estado 2 y seguro que irá derivando en otros procesos también, pero lo vamos a seguir convocando para conocer y que usted nos dé más luces acerca del tema jurídico a través de este tema. Muchísimas gracias, doctor. Agradecido por la comunicación, estimado Milton, a la audiencia de Abia Ayala en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el abogado constitucionalista Israel Quino, haciendo referencia a cómo es que se va desarrollando este juicio oral contra Yanine Áñez en nuestro país y también sus colaboradores. Siete de la mañana, veintisiete minutos, pausa, ya volvemos.